¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es media? ¡No! ¡Diez! ¡Sigo para atrás! ¿Puedo tirar? ¡Estamos yo, tío de puto! ¡Beto, tirate! ¡Ah! ¡Despique, Beto! ¡Bacquiri, tirate! ¡Tirate! ¡No hay nadie! ¡Mira! ¡Este es un finón! ¡No quedo sin nada, perricón! ¡Uh! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Ay! ¡Este fue! ¡Mira, María! ¡Ey! ¡Ya fumo! ¡Ya fumo! ¡Poto! ¡Poto! ¡No lo hacemos! ¡Pi! ¡Pi! ¡Vacuete! ¡Poile! ¡Vacuete! ¡Mira, cómo haces! ¡P decreasing! ¡Paz gusta! ¡Chau! ¡Vacuete! ¡Paz! 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 esta agua muy verde verde que mira que mira verde porque es tondo si dale dale pues ay Dios ay Dios ay Dios pues bien ya que esta agarra ahhh ahhh soca la gorda tocar ahí ahhh mira Dios ahhh ahhh que loca le corre pero el viejo era un hombre encima de la ICGD mía culera tío ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ¡Mamá, mira, y así! ¡Mamá, me tiro! ¡Mamá, me tiro! ¡No, de más a bajito que me tiro! ¡No tiraste de arriba, guaro! ¡No tiraste de arriba! ¡Ponete vivo, guaro! ¡Pero no vas a quedar pidiendo auxilio! ¡Mamá, ayúdeme! ¡Eh, chulín! ¡Dale, guaro! Aquí estamos, en el lugar turístico que se le llama el boquete, pues creo que este va a ser un un punto de referencia de esta hermana santa ya que es un lugar pues, bastante está bastante profundo y la gente pues trata de con estas calores, trata de venir a refrescarse un poco ¡Adiós! ¡Dale, guaro! ¡Pero no me fue! ¡Toma, guaro! ¡Ya! ¡No, perro! ¡Ah! ¡Ah! Allá vemos unos amigos que viendo cuál es el más fuerte para a quién lo tiran pues ¡Gracias! Por encima me enfadaste Allá está nuestro amigo Kevin Dugón Pero a él le toca bañar con diumáticos Yo quería mostrarles después Creo que ahorita en estas vacaciones pues también Nosotros los animemos a tirarlo también Porque realmente da... Tan gana de tirarse Tirarte va chulala ¿Eh? Vamos a ver este güerro valiente que va a tirar aquí Hasta allí está bien hondo chulala Hasta aquí, aquí Más para acá a la orilla Ahí tocas tierra Ahí tocas tierra Está para tirarme a perro No te vio pues Nelly, ¿a qué hora? Ahorita Espera, tú no vieras atrás de vos perro Es piquetillo Espera, te puedes piquetillo Ay Te piquen Ya Espera, te meto, espera Dale pues Dale pues Te piquen Dale pues ¿Verdad? Por todo y caballo Mira el chulo se tiró con bicicleta Pues tiraste con todo y caballo De este sector donde el primer... La primer persona pues estaba un poco ebria Cuando se empezó a tirar con una bicicleta Pues de ahí todo el mundo Eh... Lo está haciendo Pero de aquí para abajo del buquete Se mira bastante Bastante Largo pues Hay que tener un poquito de valor para tirarse Bueno señores, esto ha sido todo Pues solo mostrándoles un poco de lo que podrán ver en semanas antes Tal vez Estamos en vivo La gente se divierte Sanamente Es lo bueno Allá la competencia es... Bueno señores, pasan feliz tarde Bueno, traímos la transmisión de vuelta porque hay un valiente que dice que quiere tirar Vamos a ver Aquí viene otro Aquí viene otro A la cuenta de tres Dale Don Beto, vamos Don Beto, quítate ahí loco Don Beto va a dar otra demostración Beto, pero que se vea Beto No es normal, tiraste como los grandes Como los grandes Don Beto Ya, 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 ya Bueno, mientes, he batido todo por hoy Bueno, mientes, he batido todo por hoy No puede tirar, ya lo tiro otra vez No, adelante, ya jajaja jajaja